Desde UTA confirmaron que el paro de colectivos se mantiene, que la reunión prevista para hoy fue suspendida hasta el próximo martes. La reunión que estaba programada para hoy por videoconferencia con el Ministerio de Transporte de la Nación, Trabajo y Empresario se suspendió para el próximo martes a las 11 de la mañana. Así que hasta acá no tenemos ninguna novedad, todo sigue igual, no tenemos ofrecimiento alguno, nosotros estamos abiertos al diálogo, así que estamos a la espera. No tenemos que haya cambiado en nada la situación. ¿Siguen con medidas de fuerza entonces? Seguimos con las medidas de fuerza. Yo no diría por tiempo indeterminado, yo diría hasta que la empresa haga en efectivo el pago de las remuneraciones del mes de julio y el aguinaldo que se acordó mediante acta cuando se levantó la medida el mes pasado. Por el momento no hay servicio, están parados tanto los urbanos, metropolitanos y rurales. Así que acá el que está en falta es el gobierno nacional que no envió los fondos, que ya prácticamente está dentro de un par de días va a estar debiendo tres partidas de compensaciones tarifarias.